decía también a los discípulos había un hombre rico que tenía un administrador al que acusaron ante él de malversar sus bienes lo llamó y le dijo qué es lo que oigo de ti dame cuenta de tu administración porque ya no podrás seguir administrando se dijo entonces para así el administrador qué haré si mi amo me quita la administración cavar no puedo mendigarme a vergüenza ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me retire la administración llamando a cada uno de los deudores de su amo dijo al primero cuánto debes a mi amo él contestó 100 medidas de aceite toma tu recibo le dijo siéntate y escribe a prisa 50 después dijo a otro y tú cuánto debes él respondió 100 cargas de trigo le dice toma tu recibo y escribe 80 el amo alabó al administrador injusto por haber actuado sagazmente porque los hijos de este mundo son más sagaces para sus cosas que los hijos de la luz y yo os digo haceos amigos con las riquezas injustas para que cuando falten os reciban en las moradas eternas quien es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho y quien es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho por tanto si no habéis sido fieles en la riqueza injusta quien nos confiará a las verdaderas y si en lo ajeno no habéis sido fieles quien nos dará lo vuestro ningún criado puede servir a dos señores pues odiará a uno y amará al otro o bien se al llegar a uno y despreciará al otro no podéis servir a dios y a las riquezas palabra del señor podemos reflexionar el mensaje de la palabra del señor en estos temas primero tendremos que dar cuentas a dios de nuestra administración segundo nadie puede servir a dos señores y tercero la oración por todos y la salvación universal por esto tendremos que dar cuentas a dios de nuestra administración el señor jesús con esta palabra del evangelio que podríamos llamar el administrador fiel quiere decirnos que todos nosotros solamente somos administradores y no dueños de nuestra vida bienes y talentos materiales y espirituales que dios nos ha concedido debemos por lo tanto usar bien de todos nuestros bienes y nunca dejarnos esclavizar por el dinero o los bienes materiales el señor nos quiere hábiles astutos y nos dice claramente que el fiel administrador se hace con el ejercicio diario de la fidelidad en las cosas pequeñas para poder ser fiel en las cosas grandes administremos para la vida terrena y la vida eterna los bienes que dios nos ha dado segundo nadie puede servir a dos señores jesús llama a las cosas por su nombre especificando quiénes son los dos señores no pueden ustedes servir a dios y al dinero nadie puede ser feliz con un corazón dividido entre dios y el dinero el dinero es para muchos en el mundo de hoy como lo ha sido en toda la historia de la humanidad el ídolo que rige sus vidas y por esto viven buscando cómo acumular más y más riquezas sin darse cuenta de la esclavitud de sus corazones por el egoísmo jesús no condena el dinero sino el ser esclavo del dinero hacer del dinero tu dios tu ídolo jesús nos presenta que la verdadera riqueza siempre será el amor al hermano por esto nos invita a hacer el bien para que nos ganemos amigos que puedan recibirnos en el cielo uno no se enriquece con lo que se recibe sino con lo que se da por esto el cardenal gantin decía dime lo que das y cómo lo das yo te diré quién eres el problema no es si tienes poco o si tienes mucho sino cómo lo tienes y cómo lo usas porque todo tiene que contribuir a que consigamos nuestra salvación eterna no nos hagamos ricos entonces a costillas del sufrimiento de nuestros hermanos sobre todo abusando de los más débiles y pequeños sólo el bien hecho al hermano es lo que nos podemos llevar después de la muerte y por lo tanto esta es nuestra verdadera riqueza hay un proverbio irlandés que dice así no puedes imaginar el bien que haces cuando haces el bien ni el mal que haces cuando haces el mal tagore decía existe en mí una angustia el peso de las riquezas que no compartí punto tercero la oración por todos y la salvación universal san pablo hoy en la carta a timoteo nos habla de la necesidad de la oración y de la salvación para todos en cristo jesús quiero pues que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren levantando al cielo sus manos puras hay que hacer oración por todos los hombres incluyendo los jefes de estado y las demás autoridades para que podamos llevar una vida tranquila y en paz entregada a dios y respetable en todo sentido sin mis hermanos es necesario que oremos los unos por los otros usemos la fuerza de la oración pero también dejémonos interpelar por el señor es cierto lo que me han dicho de ti reflexionemos esto qué voy a hacer ahora veamos cada uno de nosotros cómo estamos cumpliendo con nuestro ser de administradores qué estoy haciendo con mi vida mi familia mis estudios mi salud mi trabajo mi dinero mi noviazgo mi vida de fe qué estoy haciendo con la gracia de dios y preguntémonos qué voy a hacer ahora por esto jesús nos ha dicho que el administrador hábil y experto es aquel que utiliza los bienes de este mundo para ayudar a los pobres para llegar a comprender esta verdad tan difícil de aceptar para muchos es necesaria entonces la fuerza transformadora de la oración que te alaben señor todos tus siervos si alabemos al señor usando bien lo que él nos ha dado no tengamos miedo mis hermanos de compartir los bienes que dios nos ha dado con las personas que necesitan hagamos del señor y del compartir nuestra verdadera riqueza sirvamos al señor con alegría quién es nuestro dueño y señor el dinero o el señor no podemos servir a dos señores a quién servimos al señor o al dinero cuál es nuestra respuesta un abrazo y que dios les bendiga feliz domingo feliz día del señor feliz convivencia familiar